Y Abraham, que es también Abraham. El Señor le dijo a Abraham, Abraham partió tal como el Señor le había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. A ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero tenía una esclava egipcia llamada Agar. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía diez años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta a Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de sur, la encontró el ángel del Señor. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia, que no se podrá contar. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Agar le dio a Abraham un hijo, Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. También le dijo Dios a Abraham, A Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, Echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, No te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada. Tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió. Y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¡Schmeier! ¡Schmeier! Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto. Y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba, No quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano. Que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. ¡Gracias! 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 Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto. Y junto con sus dos criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados, Quedaos aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, Dime, hijo mío. Maestro. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. ¿Pero dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. Y murió en buena vejez, después de haber vivido muchos años. Y fue a reunirse con sus antepasados. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Y Dios lo bendijo con estas palabras. Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió, Yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos.